Oración para abrir mi corazón a Dios Danos Señor un corazón nuevo, que sepa escucharte solo a ti, comprenderte solo a ti, desearte solo a ti. Danos Señor un corazón limpio, purificado por el arrepentimiento y por la mortificación, que del mal solo conozca lo que basta para evitarlo, que en cada cosa descubra rayos de tu sabiduría y de tu belleza. Danos Señor durante este día que comienza un mayor conocimiento de las riquezas de tu corazón, para que confiemos solo en él y no temamos nada. Amén. Amén.